¿Cómo lo viste al equipo? Bueno, muy bien. Seguimos, la verdad, el equipo sigue progresando. Creo que contra un rival duro, chicos muy dinámicos, el equipo estuvo muy bien. Generamos bastantes situaciones de gol. También, bueno, no pudimos ser tan eficaces como nos gustaría, pero la intensidad, la dinámica. Y contra un rival, chicos, algunos que ya tienen varios partidos en primera, de San Lorenzo, otro chico con mucho potencial, y con un equipo que recién estamos, todavía no lo terminamos de armar en cuanto a los nombres, en cuanto al plantel, y que hace muy poco que comenzaron a entrenar, y un plantel muy joven, y que desde el modelo, desde la intención, para mí, el saldo es muy positivo, fue excelente. En los dos primeros partidos, más o menos repetiste el equipo. ¿Esta va a ser la gran base para el equipo del primer partido? Todos, todos, todos los que estén en el plantel van a estar preparados para jugar, porque así los estamos entrenando, todos por igual, para que es un torneo muy largo, va a ser un año largo, desgastante, donde por momentos va a haber, siempre hay bajas, siempre hay lesiones, siempre hay, a lo mejor, más de rendimiento, y el que le sigue tiene que entrar, y entrar con un gran rendimiento. ¿Cómo los viste a los nuevos que entraron hoy? Por ejemplo, a Nacho Sabatini lo pusiste desde el inicio, ¿cómo lo viste? Bueno, muy bien, muy bien. Nos tomamos el trabajo de escautearlos, de analizarlos, esos chicos, y los trajimos porque sabíamos que iban a darnos, porque tienen el perfil futbolístico que pretendemos para nuestro modelo y para nuestra intención, y para lo que también demanda el club en cuanto a la agresividad para defender, la actitud, la garra para en los momentos adversos imponerse, bueno, buscamos todo eso, y aparte que tengan pie para protagonizarlo. Todavía notamos en los amistosos que, bueno, adelante está Tomi Ortiz, atrás viene la competencia entre Durine y Peinipil, que hoy volvió al gol, que es un jugador también a recuperar. ¿Qué va a pasar con Moreira también, en lo que resta del plantel? Bueno, nosotros hoy hicimos la citación porque había muchos nueves, Tomi nosotros lo consideramos nueve, por más de que él toda la vida fue un enganche clásico, pero creemos que tiene todas las características para jugar ahí, y lo conocemos bien, nos tocó hacerlo debutar en Defensa y Justicia, es un chico con un potencial enorme, y bueno, veíamos que había muchos chicos tal vez en esa posición, y a veces hasta es difícil entrenarlos a todos, sobre todo que estamos jugando con un solo centro delantero en este momento, tres delanteros, pero un solo, tal vez, referente de área. Entonces, bueno, hoy tocó citar a esos tres chicos para darle ritmo y rodaje. ¿Siempre la idea va a estar en jugar con un 4-3-3, o puede ir variando, o incluso poder ver dos puntas por ahí? No, 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 no nos casamos con un esquema, sí que el equipo vamos a buscar que sea protagonista, que sea un equipo muy agresivo para atacar y para defender, muy dinámico, y lo podemos llegar a hacer en algunos partidos 4-3-3, lo podemos llegar a hacer con línea de 3, dos carrileros, doble punta, el esquema va a ser muy versátil en el mismo partido también, en el partido también podemos ir variando entre jugar con línea de 3, o barra línea de 5, o con línea de 4, eso lo vamos a ir modificando en función de las conveniencias del partido. Hubo algunos jugadores que se alieron con distintas molestias, ¿cómo están ellos? Ese es un poco el saldo de negativo de hoy, que tal vez tuvimos varias, algunas contracturas, hay que ver si no hubo algún desgarro en algún chico, como el caso de Mati Lucer, que nosotros lo veíamos muy bien, bueno, esos casos habrá que evaluarlos, pero viene siendo una pretemporada también muy intensa, desde el proceso de entrenamiento, y para lograr este juego se necesita entrenar mucho. También hay que buscar dosificar un poco, pero también en cuanto a lo que es el proceso, nosotros preparamos 2, 3 por puesto, para que estén todos al mismo nivel, y para poder darle cantidad y calidad en cuanto al proceso de entrenamiento, y a veces sucede en todos los equipos en estas épocas. Te hago la última, ¿qué va a pasar con Brandon Sosa, con Manuel López? Brandon Sosa había jugado el primer partido la semana pasada, y hoy no estuvo entre los citados tampoco. Bueno, es como una citación de partido, uno cita a los que considera que están mejor, y los que cree que van a ensamblar más en cuanto al modelo, son chicos también, con mucho potencial, que son chicos del club, que se esfuerzan muchísimo, pero bueno, hoy creíamos que esto era la mejor citación que pudiéramos hacer, para darle ritmo, rodaje, y para también rendir.